Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder mi amor Solamente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar A menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor Simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz Iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor Apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor Tú eres mi luna Eres mi sol Eres mi paz De cada día Apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciado Estaba abandonado Estaba abandonado Estaba abandonado Vivías sin sentido Pero, pero llegaste tú Pero llegaste tú Ay, amor Tú eres mi religión Tú eres mi corazón Tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viviendo dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol que cura el frío Que apareciste con tu luz